Voy a llorar en silencio para que nadie me escuche Entregar el pensamiento a ellas que amarlas yo supe Estaba yo enamorado, locamente enamorado Ella nomás me engañaba diciéndome que me amaba Vieran que triste se vive cuando se sufre por un amor Que nos dejó adoloridos con cruel herida en el corazón Su mentira me ha dejado una herida que no sangra Pero que me está matando porque no encuentro la calma Ella de mí se ha burlado pero tendrá su castigo Porque Dios está mirando lo mucho que yo he sufrido Vieran que triste se vive cuando se sufre por un amor Que nos deja doloridos con cruel herida en el corazón A la guerra ya me llevan madrecita Me agarraron en la leva el día de ayer Ay te quedas sin tu hijo muy solita Sabe Dios si no nos vuelva vamos a ver Ya no llores madrecita por mi suerte Que soy hombre y mi destino fue pelear Si me toca en el combate hallar la muerte No quisiera que me puedas llorar En mi cuello siempre guardo la medalla Que mi madre me la dio con tanta fe Y si acaso no me mata la metralla A tus brazos madre mía yo volveré Solo quiero que le digan a mi chata Y ahí le dejo mi rendido corazón Que no me echen el olvido no sea ingrata Que lo trate con cariño y con amor Me le entregan este sobre rotulado A mi chata que no sabe donde estoy Y le dicen que me llevan de soldado Y que a tierras muy lejanas yo me voy En un callejón oscuro Me oyeron unas metrallas La gente de una suburbana Sin placas de color blanca Dicen que eran judiciales De ahí mismo de Tijuana Una mujer y tres hombres Ahí quedaron tirados A dos se encontraron muertos La mujer y otro escaparon Y se enten muy mal heridos Cruzaron pa'l otro lado En un marquín se escaparon Dejando muy pocas pistas A un doctor amenazaron Los tuvo allí en chula vista Aunque ya después se supo Eran Ramón y Lupita Después de pasar un tiempo Arreglaron bien el plan Arreglado quedó todo Listo para ir a matar Agárrense judiciales No se la van a acabar La muerte no se tardó Ya ven como es la venganza A los judiciales muertos Los hallaron en las playas Quedó como corradera Aquella suburbana blanca La pareja del marquín A la ley la despistaron En la sierra rumorosa Aquel marquín lo incendiaron No se ha sabido más de ellos Tal vez andé por Durango Está fallando la vida Ya no puedo levantarme Siento que me estoy hundiendo Sin temer de que agarrarme No se que le debo al mundo Que se empeña en castigarme Estoy enfermo Estoy enfermo De un dolor Que no se cura Y a la amargura Me llego hasta el corazón ¿De qué me sirve Que gozara Tu dulzura Si tu abandono Me ha llenado De dolor La suerte Me ha abandonado Ya es demasiado Quejarme La voluntad De la vida Más y más Me hace cobardes Me está matando Esta pena Pero tengo Que aguantarme Estoy enfermo De un dolor Que no se cura Ya la amargura Ya la amargura Me llego Hasta el corazón ¿De qué me sirve Que gozara Tu dulzura Si tu abandono Me ha llenado De dolor La suerte Me ha abandonado Ya es demasiado Quejarme La voluntad De la vida Más y más Me hace cobardes Me está matando Esta pena Pero tengo Que aguantarme Más y más Más y más Anoche te soñé con otro, yo te quería matar, soñé que me hundía en la sombra, soñé que me ahogaba en la mar, al ver que tan solo era un sueño, de gusto me puse a llorar. A veces los sueños nos dicen lo que nos va a suceder, pero ella me dice no temas, tuyo será mi querer, no dejes que nunca se enumbre el cielo de nuestro querer. Después de tanto tormento, por fin ha salido el sol, hoy que de ti estoy seguro, le doy mil gracias a Dios. A veces los sueños nos dicen lo que nos va a suceder, Pero ella me dice no temas, tuyo será mi querer, no dejes que nunca se enumbre el cielo de nuestro querer. Después de tanto tormento, por fin ha salido el sol, hoy que de ti estoy seguro, le doy mil gracias a Dios. Voy a cantar un corrido que traigo en el corazón, Tragedia que ha sucedido del teniente y fantaleo, Eran muy buenos amigos, los dos se estaban tomando, Y se veían muy tranquilos, las sinfonolas tocando. Una mujer cantinera que se ofreció acompañarlos, Por ser bonita la güera, con besos quiso engañarlos. A ti te quiero por macho, dijo la güera al teniente, Pero tu amigo el muchacho, y pueda que sea valiente, Al escuchar los amigos que los amaban los dos, Se vieron como enemigos y levantaron la voz. Los dos sacaron pistola, la bala se ració y yo, Cayó el teniente y la güera también murió, pan cayó. La sinfonola tocando mientras los tres se moría, Se oía la modesta y ala entre las noches sombría, Aquella horrible tragedia que hoy toca la sinfonola, Toda la gente recuerda por una manjornadora. Ya me entregaste tu vida, ya fuiste mi consentida, Ya me llenaste de amor, a cambio yo te he entregado, Con toda el alma rendida, pedazos del corazón. Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas, Y podértelas bajar, para adornarte con ellas, Para decirte muy quedo, lo mucho que yo te quiero, Pídele a Dios que lo pueda lograr. Mil noches largas y tristes se fueron cuando veniste, Para inundarlas de luz. No tengo con qué pagarte, la dicha que hay en mi vida, Porque en mi vida estás tú. Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas, Y podértelas bajar. Para adornarte con ellas, para decirte muy quedo, Lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr. Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas, Y podértelas bajar. Para adornarte con ellas, para decirte muy quedo, Lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr. Tú te crees muy buen jardinero, papá busca trabajo, No seas arrastrado, papá y ya no pienses en pancha nomás. Tantas promesas que le has hecho a pancha, Papá ya la llenaste de flores y jardines, Papá si trabajarás, comprarías calcetines, Papá y no pensarás en pancha nomás. Aunque le bajes todas las estrellas, papá al ver se nota, Por muy bien que te portas, papá no traes zapatos, Nomás los puros cortes, papá la pobre pancha se convencerá. Tanto jardín que le has formado a pancha, Papá creen que tienes los pesos de a montones, Papá los puros parches traes de pantalones, Papá la pobre pancha tristeza me da. Si no trabajas con que la mantienes, Papá no come hierbas ni flores coloradas, Papá con que la tapas no tienes ni fresadas, Papá pobre de pancha tarde lo verás. Ya no te acuerdas de aquellos tiempos, Cuando la vida te sonreía, Cuando gastabas mucho dinero, Y que en tus brazos yo me dormía. Fue una tormenta en un vaso de agua, Todos tus moños se te acabaron. Después de amarte por tu dinero, Todos tus cuates se abandonaron. Ya te creía luna del cielo, Porque en la tierra todos te amaban. Nunca pensaste que con el tiempo, Por presumida te abandonarán. Buenos consejos te ha dado el tiempo, Para que aprendas cómo se vive. Pa' que comprendas bien los amores, Tener dinero de nada sirve. Después de todo no eres culpable, Tu barcolumbre fue tu pecado. Ya no te acuerdas que hace dos años, Eras la esposa de un diputado. Ya te creía luna del cielo, Porque en la tierra todos te amaban. Nunca pensaste que con el tiempo, Por presumida te abandonarán. Cállate sin ponola, No toques esa canción, Porque me estás arrancando, Pedazos del corazón. Esa canción me recuerda, Lo que en mi vida pasó. Una preciosa morena, Que con su amor me engañó. Te quiero mi vida, Yo te lo juro por Dios. Así me decía, Así me decía, Y me robó el corazón. Cállate sin ponola, Porque me vas a matar. Tú cantas a todas horas, Y yo me pongo a llorar. Te quiero mi vida, Lola es una dulce canción. Es una dulce canción. Mentira, mentira, Es la verdad del amor. Cállate sin ponola, Cállate sin ponola, Porque me vas a matar. Me muero pensando en Lola, Si no dejas de tocar. Esto que voy a contarles a mí, Y no me lo contaron. Que por el amor de un hombre, Dos hermanas se mataron. Que como dos bravas hembras, Ahí tiradas quedaron. Rosa Alba dice a su hermana, Ese hombre me pertenece. María Asunción le contesta, Eso a mí no me parece. Primero vamos a ver, Cual de las dos lo merece. En una barata nueva, Como taures jugaron. El cariño de aquel hombre, En un albur lo apostaron, Cuando Rosalba perdió, Ahí fue donde él empezaron. Música Como no supo perder, Se levantó enfurecida. Música Ahora no más por capricho, Yo he de ser la preferida, Pues este hombre ha de ser mío, Aunque me cueste la vida. Música María Asunción irritada, Resuelta le contestó, Música Eso que acabas de hablar, Eso mismo digo yo, No creas que te tengo miedo, Y a la hora se nos llegó. Música Música Ya nadie pudo evitar, Aquella lucha maldita, Como a las tres de la tarde, Y a las dos estaban muertas. Música Música Cuando más tranquila te hayes, En ese sueño hermoso, Música Oye los ruegos, Del que de veras te ama, Música Pa' que sepas que te quiero, Te daré una prueba cierta, Música Que en el mundo no hay otro hombre, Que te quiera más que yo. Música Música Me acerco a tus puertas, Hacia los pies de tu cama, Música Tú durmiendo muy ufana, Música Y yo velando te alerta, Música Pa' que sepas que te quiero, Música Que te quiera más que yo. Música 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 Estaban dos pajarillos en una rama, Cantando ayayá, Música Música Mira mía, si tú me quieres no me hagas, Andar peinando, Música Música Que bonito par de ojitos aquellos, Que estoy mirando ayayá, Música Adiós mi querer, chiquita yo ya me voy, Música 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 Mira mía, si estoy dormido, Te estoy mirando en el sueño, Música Música Mira mía, si estoy despierto, Quisiera estarte abrazando, Música Que bonito par de ojitos aquellos, Que estoy mirando ayayá, Música Música Adiós mi querer, chiquita yo ya me voy, Música 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 Esta negra consentida, Ya no la puedo olvidar, Música Aunque me cueste la vida, pero yo, No la dejaré de amar, Música 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 Compadécete de mí, Música 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 Te prometo vida mía, amarte con frenesí, Música Amarte toda la vida, con sed, Música 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 Y ser solo para ti, Música Música porque sé que no me quieres como yo, como yo te quiero a ti. Yo les digo a mis amigos, vámonos a emborrachar, para ver si así la puedo olvidar. La que no me quiere, amor. La que no me quiere, amor. Yo no sé qué voy a hacer, para conseguir mujer, que hoy me ponen a pensar. Ahora que usan su chemis, yo las voy a confundir, con las de maternidad. ¿Qué demonios pensarán, todas las catrinas y hoy, que se ponen camisón? Todo mundo va a decir, miren las que vienen ahí, ya darían su resbalor. Si la cosa sigue igual, no me caso con ninguna, yo mejor las mando a China, Bueno, un cohete hasta la luna, si las mando hasta el infierno, Satanás no admite ni una. A mi novia la corté, al momento que la vi, que a la moda se vistió. Yo la vi con su chemis, yo la vi con su chemis, y me quise desmayar, de la risa que me dio. Si la cosa sigue igual, no me caso con ninguna, yo mejor las mando a China, Bueno, un cohete hasta la luna, si las mando hasta el infierno, Satanás no admite ni una. No quisiste vivir más conmigo, imposible esforzar tu cariño. Yo no soy de los hombres que lloran, cuando he escrito ya viene el destino. Me burlaste de mí para siempre, me engañaste mujer a la mala. Un consuelo me queda en la vida, que muy pronto tendrás que pagarla. Sigue, sigue, sigue tu triste destino, a mi alma le hiciste un herido. Por Dios serás, serás en la vida, de mi parte que Dios te bendiga. Mujeres de hoy son falsarias, ya no le hacen al hombre placeres. Igualitas son de una por una, no hay que creer en ningunas mujeres. Te despido de ti para siempre, ya no quiero ni verte en la vida. Nunca esperas, nunca esperas que yo te maldiga, al contrario que Dios te bendiga. Sigue, sigue, sigue tu triste destino, a mi alma le hiciste un herido. Por Dios serás, serás en la vida, de mi parte que Dios te bendiga. Desde el momento en que vi la luz del día, Cuando mi madre, en sus brazos me arrulló, Oye una voz, que me dijo y me juró, Hijo querido, nunca ruegues con tu amor. Porque si ruegas, solo te haces desdichado. Y las mujeres, todas se reirán de ti, Oye una voz, que sería la de mi madre. Hijo querido, nunca ruegues con tu amor. Oye una voz, que sería la de mi madre. Oye una voz, que sería la de mi madre. Hijo querido, nunca ruegues con tu amor. Hijo querido, nunca ruegues con tu amor. Me engañas injustamente, tú bien lo sabes. Los celos me vuelven loco, y poco a poco, te vas de mi. Eres sin grata, yo lo merezco, que así le pagues. Al fiel cariño, que únicamente, siento por ti. Promesas de amor eterno, tú me juraste. Y fuiste mi consentida, toda mi vida y mi adoración. Pude matarte, cuando supiera que me engañabas. Pero no puedo, le faltan fuerzas al corazón. Como palomas, volaron todas mis ilusiones. Y ya se han muerto, mis esperanzas, sin tu querer. No fue posible, lo que soñaron, dos corazones. ¿Por qué me engañas, cobardemente, falsa mujer? Se casó la que yo amaba, pero yo nada perdí. Se casó por compromiso, pero solo piensa en mí. Es un hombre de dinero, buena suerte le tocó. Música Música Tiene mi novia un marido muy bueno. Le manda pesos que valga medio. Ya tiene un año allá de bracero. Yo estoy deseando que dure otro honor. Qué bonita es esta vida, con dinero y con amor. Música De cantina por cantina, sin tener obligación. Ahora traigo muchos besos, pa' tomar y enamorar. Música Que el marido de mi novia nos acaba de mandar. Música Tiene mi novia un marido muy bueno. Le manda pesos que valga medio. Ya tiene un año allá de bracero. Yo estoy deseando que dure otro honor. Música Oye Mateo Magdaleno, los consejos que te doy. Te los doy con experiencia, porque yo viejo lo soy. Música No trato de regañarte, ni te quiero reprender. Lo que quiero es explicarte, del modo que le has de hacer. Música No entres a esos cantones, donde hay wilsas y recreos. Donde tocan la pianola, para que caiga el mateo. Música Ahí te dan puro caldo, de ese caldito ensumado. Luego ni caldo te da, cuando te miran quebrado. Música Ya te pusieron radiola, para tenerte constante. Música Bailándote con tu jando, como si fueras danzante. Música Y te pusieron pianola, para tenerte sinchado. Música Y vayas a disparar, cuando el cheque hayas cambiado. Música Ahí te dan puro caldo, para mitigar tus penas. Música Pero carnenos la prueba, con el duro olor te llena. Música Adiós Mateo Macaleno, ya me despido de ti. Música No vayas pues a olvidar, los consejos que te di. Música Música Muchos dicen que es mafiosa, porque rola buena lana. Música Donde quieras a pasear, gastando cueros de rana. Música Trabajador muy bonito, en la unión americana. Música El gobierno americano, muchas veces lo ha intentado. Música Que vigilen a la dama, y nada le han comprobado. Es una hembra muy astuta, porque de ella se ha burlado. Música Música El oro es metal del diablo, pero es un dicho vulgar. Música Esclavas de oro, así son, la dama le gusta o mal. Las usa porque las tiene, y no para apantallar. Música Música La dama de las alajas, es una hembra muy valiente. Música Música En el pueblo del rodeo, en donde tiene a su gente, no le gustan las traiciones, eso tenga algo presente. Música Es una hembra muy bonita, también de mucho valor. Música Música María bonita es su nombre, y es hembra de corazón, y los que la han ofendido, se encuentran en el panteón. Música 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 Mañana me voy lejos, me voy a retirar, y yo no sé ni a donde mi amor irá quedar. Música 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 Por medio del placer, por medio del dolor, serás trigueña hermosa la dueña de mi amor. Música Música Cuando ya vaya lejos, su corazón sabrá, que mandaré un suspiro, que el viento llevará. Música Música Serás a mi caballo, gustoso relimpiar, cuando vuelva a tu lado, y no se deje más. Música 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 Por medio del placer, por medio del dolor, serás trigueña hermosa la dueña de mi amor. Música 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 Voy a llorar en silencio, para que nadie me escuche, entregar el pensamiento, a ellas que amarla yo supe. Música Estaba yo enamorado, locamente enamorado, ella nomás me engañaba, diciéndome que me amaba. Música Música Que triste se vive, cuando se sufre, por un amor, que nos dejó adoloridos, con cruel herida en el corazón. Música Su mentira me ha dejado, una herida que no sangra. Música 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 Tú me robaste la calma, y la paz del corazón, como he de vivir sin alma, muerta mi única ilusión. Música Fuiste toda mi alegría, de mi amor fuiste la luz, pero destrozaste mi alma, con tu amor que fue mi cruz. Música 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 Sufro y padezco por verte, es grande y padecer, solo me quejo a mi suerte, y maldigo tu proceder. Música Música Dale tu amor al que quieras, no mereces compasión. Música 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 Yo soy la mujer casada, cuantas penas he pasado, mi marido de bracero no me manda. Música 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 Tengo tres años de sola, ay nomás sufriendo horrores, el gastando puro dólar, yo sufriendo los dolores. Música Música Cuando yo andaba de novia, me ofrecían leche y frijoles, ahora son gordas con chiles, pa' tomar carros de atoles. Música La mujer engaña al hombre, si la tiene muerta de hambre, pero si es el gusto de las calajos y un dalambre. Música Todos dicen ser muy gallos, todos dicen ser muy machos, pero son desobligados además de ser borrachos. Música 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 La mujer engaña al hombre, si la tiene muerta de hambre, pero si es el gusto de las calajos y un dalambre. Música No quiero morirme de hambre, siendo la mujer más buena, vale más ser de las malas, pero con barriga llena. Música En un callejón oscuro, se oyeron unas metrallas, la gente vio una suburbán, sin placas de calajos. Música 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 Después de pasar un tiempo, arreglaron en el plan, arreglado quedó todo, listo para ir a matar, agárrense judiciales, no se la van a acabar. Música La muerte no se tardó, ya ven como es la venganza, a los judiciales muertos, los hallaron en las playas, quedó como coladera, aquella suburbán blanca. Música La pareja del marquís, a la ley la despistaron, en la sierra rumorosa, aquel marquís lo incendiaron, no se ha sabido más de ellos, tal vez anden por Durango. Música A la guerra ya me llevan madrecita, me agarraron en la leva el día de ayer, Música Ay te quedas sin tu hijo muy solita, sabe Dios si no nos vuelvamos a ver. Música Música Si me toca en el combate hallar la muerte, no quisiera que me puedas a llorar. Música En mi cuello siempre guardo la medalla, que mi madre me la dio con tanta fe, Música Y si acaso no me mata la metralla, a tus brazos madre mía yo volveré. Música Música Que no me echen el olvido no sea ingrata, que lo trate con cariño y con amor. Música Música Me le entregan este sobre rotulado, a mi chata que no sabe donde estoy, Música Y le dicen que me llevan de soldado, y que a tierras muy lejanas yo me voy. Música Voy a cantar un corrido que traigo en el corazón, Música Tragedia que ha sucedido del teniente y pantaleón, Música Eran muy buenos amigos los dos estaban tomando, Música Y se veían muy tranquilos las sinfonolas tocando, Música Una mujer cantinera que se ofreció acompañarlos, Por ser bonita la güera con besos quiso engañarlos, Música A ti te quiero por macho dijo la güera al teniente, Música Música Al escuchar los amigos que los amaban los dos, Música Se vieron como enemigos y levantaron la voz, Música Los dos sacaron pistola, la balacera se oyó, Cayó el teniente y la güera también murió, Música La sinfonola tocando mientras los tres se moría, Música Se oyó a la modesta y a la entre las noches sombría, Música Música Aquella horrible tragedia que hoy toca la sinfonola, Música Toda la gente recuerda por una manjornadora, Música Música Está fallando la vida, Música Ya no puedo levantarme, Música Siento que me estoy hundiendo, Música Sin temer de que agarrarme, No se que le debo al mundo, Que se empeña en castigarme, Música Estoy enfermo de un dolor que no se cura, Música Y a la amargura me llego hasta el corazón, Música De que me sirve que gozara tu dulzura, Música Si tu abandono me ha llenado de dolor, Música La suerte me ha abandonado, Música Ya es demasiado quejarme, Música La voluntad de la vida, Música Música Me está matando esta pena, Pero tengo que aguantarme, Música Música Estoy enfermo de un dolor que no se cura, Música Ya la amargura me llego hasta el corazón, Música De que me sirve que gozara tu dulzura, Música Si tu abandono me ha llenado de dolor, Música Ya es demasiado quejarme, Música La voluntad de la vida, Música 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 Me hace cobarde, Me está matando esta pena, Pero tengo que aguantarme, Música 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 Soñé que me ahogaba en la mar, Al ver que tan solo era un sueño, De gusto me puse a llorar, Música Música A veces los sueños nos dicen, Música Lo que nos va a suceder, Música Pero ella me dice, No temas, Tuyo será mi querer, Música No dejes que nunca se nuble, Música El cielo de nuestro querer, Música Después de tanto tormento, Por fin ha salido el sol, Hoy que de ti estoy seguro, Le doy mil gracias a Dios, Después de tanto tormento, Por fin ha salido el sol, Hoy que de ti estoy seguro, Le doy mil gracias a Dios, Música A veces los sueños nos dicen, Lo que nos va a suceder, Pero ella me dice, Pero ella me dice, No temas, Tuyo será mi querer, No dejes que nunca se nuble, El cielo de nuestro querer, Música Después de tanto tormento, Por fin ha salido el sol, Hoy que de ti estoy seguro, Hoy que de ti estoy seguro, Le doy mil gracias a Dios, Música Tú te crees, Muy buen jardinero, Papá busca trabajo, Por ahí cortando yardas, Papá pa que no andes, Nomás contando cuadras, Papá echándole ojos, A pancha nomás, Mira como andas todo, Tras y jado, Papá será por hambre, O por enamorado, Papá busca trabajo, No seas arrastrado, Papá y ya no pienses, En pancha nomás, Tantas promesas, Que le has hecho a pancha, Papá ya la llenaste, De flores y jardines, Papá si trabajarás, Comprarías calcetines, Papá y no pensarás, En pancha nomás, Música Aunque le bajes, Todas las estrellas, Papá al ver se nota, Por muy bien que te portas, Papá no traes zapatos, Nomás los puros cortes, Papá la pobre pancha, Se convencerá, Tanto jardín, Que le has formado a pancha, Papá creen que tienes, Los pesos de a montones, Papá los puros parches, Traes de pantalones, Papá la pobre pancha, Tristeza me da, Música Si no trabajas, Con que la mantienes, Papá no come hierbas, Ni flores coloradas, Papá con que la tapas, No tienes ni fresadas, Papá pobre de pancha, Tarde lo verás, Música Ya me entregaste tu vida, Ya fuiste mi consentida, Ya me llenaste de amor, Música A cambio yo te he entregado, Con toda el alma rendida, Pedazos del corazón, Música Subir quisiera yo al cielo, Juntar todas las estrellas, Y podértelas bajar, Música Para adornarte con ellas, Para decirte muy quedo, Lo mucho que yo te quiero, Pídele a Dios, Que lo pueda lograr, Música Mil noches largas y tristes, Se fueron cuando veniste, Para inundarlas de luz, Música No tengo con que pagarte, La dicha que hay en mi vida, Porque en mi vida estas tu, Música Subir quisiera yo al cielo, Juntar todas las estrellas, Y podértelas bajar, Música Para adornarte con ellas, Para decirte muy quedo, Lo mucho que quiero, Pídele a Dios, Que lo pueda lograr, Música Música Subir quisiera yo al cielo, Juntar todas las estrellas, Y podértelas bajar, Música Para adornarte con ellas, Para decirte muy quedo, Lo mucho que yo te quiero, Pídele a Dios, Que lo pueda lograr, Música Música Cállate sin fonola, No toques esa canción, Música Porque me estás arrancando, Pedazos del corazón, Música Esa canción me recuerda, Lo que en mi vida pasó, Música Una preciosa morena, Que con su amor me engañó, Música Te quiero, Te quiero, Mi vida, Yo te lo juro por Dios, Música Así me decía, Y me robó el corazón, Música Cállate sin fonola, Porque me vas a matar, Tú cantas a todas horas, Y yo me pongo a llorar, Música Te quiero, Te quiero, Mi vida, Es una dulce canción, Mentira, mentira, Es la verdad del amor, Música Música Cállate sin fonola, Porque me vas a matar, Música Me muero pensando en Lola, Si no dejas de tocar, Música 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 A partir de hoy, Puedes dormir, Puedes dormir tranquilamente, No voy a perturbar tu vida, En fin que no me quieres, Y luchar por ti, ¿Qué caso tienes? ¿Qué caso tienes? Por más vueltas que le dan, Y busco una explicación en mi cabeza, No puedo entender, ¿Por qué se acabó el amor? Si tú eres mi reina, ¿En qué te fallé? ¿O cuál fue mi error? No me queda muy clara, Y con esa duda, Para siempre me voy de tu lado, Música Música A partir de hoy, No vas a tener de mí, Ni una queja, Ya no me vas a ver, Porque no he de volver, De eso tenga certeza, A partir de hoy, Puedes dormir tranquilamente, No voy a perturbar tu vida, En fin que no me quieres, Y luchar por ti, ¿Qué caso tienes? Por más vueltas que le dan, Por más vueltas que le dan, Y busco una explicación en mi cabeza, No puedo entender, ¿Por qué se acabó el amor? Si tú eres mi reina, ¿En qué te fallé? ¿O cuál fue mi error? No me quedo muy clara, Y con esa duda, Para siempre me voy de tu lado, Música 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 Música